Música Ya recibo con mucho gusto en el set a la compañera Isora Castañeda quien es la directora de Oficina Territorial de Empleo del Turismo Bienvenida Isora, sé que nos trae una excelente propuesta para muchas personas que están interesadas en trabajar en el sector del turismo Gracias, muy buenas tardes, reiterarle las buenas tardes a toda la teleaudiencia agradecer al programa la oportunidad para compartir con toda la familia la realización el próximo lunes 12 de una feria de empleo Si bien a todo el largo y ancho del país se han estado desarrollando ferias de empleo esta tiene la particularidad que es puramente del sector del turismo o sea, una feria de empleo del sector del turismo en la que estarán presentes todas las entidades que tienen representación en el territorio digamos Palmares que es la empresa hotelera Isla Azul que es la empresa hotelera digamos Campismo, Emprestur que es la empresa de la construcción del turismo la inmobiliaria también la delegación del Ministerio del Turismo aquí en la provincia y la oficina de empleo estará también participando conjuntamente con nosotros ahí reitero, el lunes 12 a las 9 de la mañana en los portales del hotel Royalton Perfecto, ahora, ¿qué personas pueden acceder para conocer la convocatoria? ¿Hasta qué personas puede llegar solamente? Es decir, es un número limitado toda vez que son personas que han pasado algún tipo de capacitación A ver, inicialmente la convocatoria es abierta a todas las personas que estén interesadas en contraer algún vínculo laboral con alguna de las entidades del sector y claro está, cumple los requisitos para cada una de las plazas que allí se van a estar ofertando porque como bien mencionaba, estas entidades que van a estar ahí representando el sector van a llevar todas las plazas vacantes que tienen y se van a ofertar en ese momento entonces a partir de los requisitos que cumpla, cada cual pues podrá acceder sin ninguna dificultad a ellas y ahí estaremos entregando toda la documentación que corresponde dando todos los detalles que consideren y necesiten también las personas y bueno, ahí estaremos en función de ofertar empleo a todas las personas que asistan el lunes a la feria Es decir, ¿no es necesario haber pasado por Formatur o alguna de las especialidades como técnico medio para acceder a ellos o sí? Bueno, todo está en dependencia de las plazas que allí se oferten porque bueno, hay algunas que tienen determinados requisitos de la escuela de Formatur pero hay otras que con el nivel superior a ver, por ejemplo, pudiéramos estar mencionando a un asesor jurídico no necesita un entrenamiento en Formatur pero sí con el aval de su nivel superior de la carrera exactamente, pues puede perfectamente y con la inscripción en la unión de juristas pues puede perfectamente acceder a esa plaza ¿Qué otras ofertas hubiera, qué otras plazas pudieran estarse tratando? También pudiéramos estar ofertando dependientes del servicio gastronómico especialidades asociadas a la empresa constructora del turismo ayudantes de la construcción albañiles, carpinteros, electricistas todo está en función también del objeto social, por supuesto que define la entidad que van a estar ahí representando Perfecto, bueno, pues entonces una excelente oportunidad también quería aprovechar la oportunidad porque queremos hacer una convocatoria muy especial, muy específica a todos los jóvenes egresados de centros politécnicos en las carreras de dependiente gastronómico dependiente comercial elaborador de alimentos, cocina alojamiento hotelero todos estos jóvenes que hoy concluyeron sus estudios tienen la posibilidad que para eso va a participar también ahí la oficina de empleo y el centro de capacitación tiene la posibilidad de inscribirse en la reserva de nuestro sector y desde ahí acceder a cursos de especialización para el trabajo que esto lo pondrá en mejores condiciones para acceder a las entidades del sector Bueno, muchísimas gracias Isora excelente oferta entonces para las personas que tengan las capacitaciones para estos trabajos que tienen que ver con el sector del turismo en Granma así que el lunes 12 allá en el Royalton desde la mañana no se lo pierda una oportunidad que usted puede disfrutar y que lo conoció con nosotros en Frecuencia 12